El programa que desarrollaremos para esta ceremonia Primero, ingreso de los estudiantes Segundo, himno nacional de la República de Colombia Tercero, himno de Bogotá Cuarto, himno del Colegio José María Calconejo Y tú, 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 José María Calconejo Señor coordinador, premio de ingresos Orientadores de curso, Carolina Cabrino, Pilar Luna Compañeros y compañeras docentes Queridos y queridas estudiantes Padres y padres de familia Señoras y señores El Colegio José María Calconejo Institucional Educativa Se le da esta certificación de estudio de educación básica primaria De niños y niñas formadas En el cumplimiento de nuestro proyecto educativo Con resultados académicos satisfactores En este año Tenemos la dicha De certificar 52 niños y niñas Con formación académica Que los habilitan para continuar Su proceso formativo De educación básica secundaria Algunos de ellos ingresaron a la institución Con cuatro o cinco años de edad Otros ingresaron al camino Pero todos han superado retos y dificultades Los hemos visto crecer Los hemos visto jugar Los hemos visto reír y crear Los hemos visto divertirse y aprender Han crecido física Y emocional y académicamente Han compartido sueños y temores Son solidarios y amigos Son fraternales Han aprendido el valor de la amistad Trabajan en grupos Y superado las discordias Propias de la edad Su emocionalidad y carácter Se ha desarrollado Y aún sin el proceso de formación Nos han dado grandes satisfacciones A todo el equipo directivo De maestros Y a toda nuestra comunidad educativa Y nos han enseñado Y nos motivan A fortalecer nuestra vocación Como pedagogos y como vocales Iniciarán procesos De mayor responsabilidad Con otras dinámicas Con otros objetivos Que estados seguros También afrontarán con éxito Gradualmente profundizarán Sus habilidades Lectoras matemáticas Ecológicas Ecológicas Sociales Culturales Deportivas Entre otras Madres y padres de familia Serán ustedes El soporte afectivo Amoroso Y dedicado En esta nueva etapa Primordial En la realización De sus sueños Agradecimiento Y reconocimiento A las familias Que han demostrado Su confianza Y aceptación En esta querida institución José María Carmonil A pesar de las dificultades El colegio Ha sido Y seguirá siendo Su segundo hogar En el que cultivamos Los valores La sana convivencia La paz Y trabajamos Por una mejor educación Quédanos Disfrútenlos Disfrútenlos Apóyenlos Prepárenlos Para la vida Y el amor Pero sobre todo Estén Siempre Ahí Gracias Felicitaciones A las familias Por estos logros Felicidades Para una Navidad En paz Y un feliz En el nuevo El mejor Aplausos 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 Dentro de la tierra Con otros humanos Y cuando lideras Con tu buen Pía hacia adelante Ganarás Siempre Sexto Graduación Del curso 501 Vamos leyendo En los estudiantes Por donde se acercan Recon su diploma Esperan para la fotografía Y así vamos A adelantar Entonces es preciso recordar Como les decía la orientadora Que estos niños Sexto En su diploma Alcanzaron Con suficiencia Algunos No tanta Los requisitos Para Fulminar Su grado Quinto Y que esto Nos habilita Para empezar Al bachillerato Nuevos retos Nuevas responsabilidades Y ojalá Muchísimo mayor compromiso De parte de ustedes Y de sus familias Empezamos Alcapa Munos María Valentina David Gutiérrez Lumezade Blanco Tordesilla De Sinariana Aplausos Debia Rubíos Marcos Alexander Aplausos 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 Gallego Morino María Fernanda Aplausos 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 Gampis Pérez Eina Nicolás Gamboa Acosta 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 González Fernández da Valentina Gracias por ver el video 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 Estudio y conquistar y estoy segura de que con todo lo que han aprendido aquí tendrán el éxito en todo lo que se propongan Recuerden siempre tener confianza en sí mismos y trabajar duro para alcanzar sus objetivos No importa cuán grande sea el desafío siempre pueden superarlo y se manifiesten enfocados y determinar lo que quieren en su futuro En resumen agradecerles a todos los papás y padres cabezas de familia este apoyo que han tenido con sus hijos Con solo mal lugar es suficiente como alguien está demostrando lo que han culminado con ellos hoy Una primera etapa de su vida Felicitaciones y felicidades porque también ustedes recibieron de ser unos grandes papás Felicitaciones y pues que tengan un fin, un fin, año y un buen año y comencemos todos con paz, amor y sabidumía ¡Gracias! 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 Y claro, no puedo dejar pasar tampoco que pongamos en el presente el hecho de que hoy se está graduando en Quinto de Primaria un niño que ha roto con todo lo que se ha puesto en sus casas. Y el otro camino a que un gran esfuerzo está con nosotros y está diciendo no importa ser diferente, quiero estar con ustedes. ¡Gracias! Este es nuestro colegio Una casa de afectos Una casa abierta para todos los que quieran estar aquí Nuestros brazos siempre abiertos para sus hijos Y finalmente, papás, mamás Se ven muy simpáticos Así que queremos verlos siempre Nuestro colegio merece su mejor pinta Aplausos para ustedes Aplausos Aplausos